¡Dos Michelín! ¡Dos Michelín! ¿Qué hacemos con esta comida que sobró la semana pasada? ¿Cómo que qué hacemos? ¡Pues botarla! ¿Acaso no ves que el arroz tiene lanas, el huevo está verde y el pan con salchichón también? ¡No, Don Michelín! ¿Cómo se le ocurre decir eso? ¡Nos podemos ir a pérdidas! ¡Mejor revendámosla! ¡No, no, no! ¿Cómo se te ocurre decir eso? ¿No ves que le podemos hacer un daño a los clientes? ¡Qué va, Don Michelín! Esos clientes lentos no se dan cuenta de nada. ¡Háganme caso! ¡No, señorita! Nosotros en este restaurante nunca venderemos comida dañada. Así que haces el favor y la votas de una vez. ¡A la orden, a la orden! ¡Los desayunos a ocho! El menú de hoy lleva arroz, huevo, pan y salchichón. ¡Cómprelos, cómprelos! ¡Qué rico salchichón en el pan! Buena, señorita. ¿Cómo tiene el desayuno de ocho? A ocho con lo que deseen llevar y por hoy les estoy chequeando el café. Ah, bueno. Entonces saca el favor y nos da dos. Espere, espere, espere. Ese pan está como raro. ¿Si es de hoy? ¡Claro! ¡Si está calientico y recién sacadito del horno! Ah, bueno. Pues eso espero porque a nosotras nos gusta la comida bien fresquita. Tranquila, señoritas. Más bien tomen asiento que en dos minuticos ya les llevo sus desayunos. Gracias, señorita. Y recuerde que a mi plato me le mete bien el salchichón al pan. Y a mí el huevo bien duro porque eso blandito a mí no me gusta. ¡Listo, señoritas! Aquí está su pan con salchichón y su arroz con huevo. ¡Que tengan buen provecho! ¡Mmm! ¡Qué rico pan con salchichón! Apenas para calmar esta hambre. Sí, amiga. Y el arroz suéltico como me gusta. Amiga, el sabor del salchichón está como raro. Sí, ¿cómo a qué te sabe? No sé cómo explicártelo. Está como rancio. Y ese pan está todo duro. Parece como de hace siglos. Ay, amiga. Ahorita que lo dices, mi comida también sabe raro. Ese arroz es como si estuviera guardado. Y ese huevo tiene sabor a curalacha. Sí, sí, sí. ¿No será que nos están dando comida de días pasados y nos la quieren vender como si fuera de hoy? ¿Será que son capaces de hacer eso? Pero si la vendedora de desayunos dijo que la comida era de hoy. Pues ella lo puede decir, pero de aquí a que sea verdad, nadie sabe. Bueno, de igual manera toca comérnoslo porque ya lo pagamos y el hambre no espera. Pues sí, ¿qué más da? Ojalá esta comida no nos vaya a caer mal. ¡Buenos días por la mañana! Aquí los desayunos más ricos del barrio. ¡Llévelos, llévelos! ¡Que llévelos, que llévelos, ni que nada! Sí, sí, sí. Venimos a hacerle un reclamo. Esa comida que nos vendió ayer nos dio daño de estómago. ¿Cómo se les ocurre decir algo tan delicado como eso? No, señoritas, mi comida no fue. ¿Cómo que no? Escuchen mi estómago. ¿Cómo empezó a sonar después de que desayuné aquí? Sí, sí, sí. No he dejado de ir ni un segundo al baño. Y yo ayer probé ese salchichón y estaba como rancio. No, señoritas. La comida que yo vendo aquí siempre está en buenas condiciones porque yo ayer también comí. Sí, yo estoy bien. ¿No será que ustedes se fueron por allá a comer otra cosa y me están echando la culpa a mí? ¿En serio, señorita? ¿Usted también comió? Ay, amiga, ¿no será que nos cayeron mal esas mentas que nos comimos después de desayunar? ¡Claro, claro! Eso fue. Más bien, ¿por qué no se tranquilizan y se comen otro desayunito para que les arregle el estómago? ¿Será? ¿Y qué tal nos caiga mal otra vez? Yo no confío. Bueno, pues, amiga, nos toca porque no hay más personas que vendan desayunos en este barrio. Además, yo tengo mucha hambre. Está bien, señorita. Haga el favor y nos da dos desayunos. ¡Eso, señoritas! ¡Qué buena lección! Más bien, vaya, siéntese en que en tres segunditos les dio su desayuno. Miren, señoritas, aquí están sus desayunos y les adicione un poquito más para que luego no diga que no las atiendo bien. Gracias, señorita. De nada. Buen provecho. Amiga, ¿será que esta comida sí es de hoy? Porque otra vez estoy viendo que está como rara. Sí, amiga, la mía también. A ver, ¿este huevo? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Parece pintura! A ver, mi arroz. ¡Ah! ¡También está pintado de blanco! Amiga, la de los desayunos está camuflando la comida con pintura. Sí, sí, sí. ¿Y por qué será que lo hace? Pues, ¿por qué más será? Esta comida ya está vieja y la quiere hacer pasar como si fuera de hoy. Uy, sí, yo no puedo creer hasta dónde llega la ambición de los restaurantes solo por vender más. Sí, sí, sí. Más bien, vamos a reclamarle ya que la tenemos aquí al frente, que nos dé una explicación. No, amiga, porque ella nos va a seguir mintiendo. Mejor vamos donde el jefe de ese restaurante que yo sé dónde mantiene. Y así le contamos todo lo que está pasando. Sí, sí, sí. Vamos, vamos. Oiga, don Michelín, venimos a darle una queja de su restaurante. Sí, sí, sí. Su empleada nos está vendiendo comidas dañadas. Las está pintando, haciéndolas pasar como si fueran de hoy. ¿Pero qué pasó? ¿Acaso se volvieron locas? ¿Por qué no respetan mi hora de descanso? Que ahora no me descansó ni que nada. Lo que usted debería estar haciendo es vigilar a su empleada. Sí, sí, sí. Porque ayer nos vendió unos desayunos bien rancios y eso nos dio daño de estómago. Y hoy volvió a ser lo mismo. Pero a ustedes, ¿cómo se les ocurre decir algo así de mi empleadita de mi corazón? Si yo a ella siempre le he dicho que los desayunos en mi restaurante se deben vender frescos. Además, lo que les cayó mal a ustedes pudo haber sido otra cosa. ¿Qué otra cosa ni qué nada? Si ya descubrimos que es ahí en su restaurante donde vende la comida dañada. Porque mire, tenemos las pruebas. Ella pinta la comida para que se parezca como si fuera de hoy. Sí, sí, sí. Qué irresponsabilidad. Vaya y haga algo. ¿Saben qué, señoritas? Lo que me dicen está muy grave. Tendré que ir a hablar con mi empleada para poder escuchar las dos versiones. Así que quitaos, quitaos. ¡Ay, no! Estos desayunos no se venden. Hola, empleadita de mi corazón. Ya te había dicho que no vendas la comida de días anteriores a los clientes porque nos podemos meter en problemas. Lo primero que te digo y lo primero que haces. ¡Ay, don Michelin! ¿En serio usted se va a poner en esas? Esas clientas lo que tienen es estómago de buitre y nada les va a caer mal. Lo que son son unas chillonas. Puede que sí, pero ellas ya me fueron a dar la queja y mi restaurante puede obtener mucha mala fama. Así que te ruego que no lo vuelvas a hacer. ¡Ah, ya entendí! Pero recuerda que todo esto lo hacemos para que el negocio tenga más ganancias. Más bien vaya y ponga esas vidas en su lugar. ¡Tienes razón, empleadita! Eso es lo que voy a hacer. Así que ya mismo me voy para allá. ¡Eso, don Michelin! ¡Vaya, vaya! ¡Ese es mi jefe! Hola, clientes tóxicas. Ya hablé con mi empleada y me mandó a decir que ustedes eran una partida de mentirosas. Que la comida está fresca. Lo que pasa es que ustedes tienen el estómago muy débil. ¡Ah! ¡A otro perro con ese hueso! Sí, sí, sí. Ella lo que es es una mentirosa. No, no, no. Haga algo. Ayúdenos. No, señoritas. No voy a hacer nada. Esto se queda así y punto. Y ustedes tienen que soportar porque este es el único desayunadero del barrio. Soportar, soportar esta calor, dirá. Sí, sí, sí. Y si sigue con ese pensamiento, le va a pasar lo mismo que al señor del otro barrio. ¿Qué le pasó? ¡Pues quebró! ¡Oh, no, señoritas! Todo menos eso. Yo no quiero quebrar. Así que, por favor, díganme qué hago. Díganme qué hago. ¡Buenos días por la tarde! ¡Ah! Y este vaquero del oeste, ¿qué han puesto aquí? ¡Ah! ¡Qué bonita decoración! Tiene su caballo de paso fino, su guitarra y su barba. Ahora sí vamos a vender muchos desayunos. Pero primero voy a pintar la comida dañada para que parezca como nueva antes de que vengan los clientes. El huevito que se está poniendo verde hay que pintarle la yema de amarillo. El salchichón que ya está café toca pintarlo de rojo. El arroz sí es un poco más simple. Hay que quitarle las lanitas y echarle pintura blanca. Y por último, el pan lo pinto de café y listos mis desayunos para vender. Buenos días, señorita. ¿Haga el favor y nos vende dos desayunos? Sí, sí, sí. Pero que sean de hoy. ¡Claro que sí, señoritas! Como siempre, todo es de hoy. ¿Qué van a querer? Lo de siempre, pan con huevo y salchichón. Espera, espera. ¿Y por qué los huevos están pintados de amarillo? Eso no es ninguna pintura. ¿Qué le pasa? Es la yema que está fresquita porque los manosea. Sí es pintura porque ya la descubrimos. Mire, mire, aquí están las pinturas y el pan está pintado de café. ¿Qué va? Eso es puro chocolate. Respetan mi restaurante y deben de estar inventando cosas que no son. Si es pintura, ya deje de estar viéndonos la cara que ya sabemos la verdad. Bueno, sí está bien. Si es pintura, lo acepto y todos estos días les está vendiendo comida. ¡Ay, qué, qué, qué! Uy, y usted sí es mucha caradura, ¿no? Venga, señorita. ¿Usted qué pensaría si su jefe estuviera aquí viéndola en estos momentos? Pues, ¿qué voy a pensar? Nada. Si ese jefe lo que sé es un flojo. ¡Ah, sí! Vaquero, venga, haga lo suyo. ¡Ah, sí! Te quería escuchar, empleadita de mi corazón. Don Michelin, ¿usted qué ha cifrado de vaqueros y todavía no llega a Aguelín? Pues, estas son las cosas que tengo que hacer para descubrir tus mañas. ¿Cuántas veces te dije que no vendieras comida dañada porque teníamos problemas con los clientes? Y mira, lo hiciste. Así que, ¡estás despedida! ¡Uy, Michelin! ¿Usted me va a despedir? ¿Y cómo hizo todo este plan para atraparme? Pues, gracias a estas clientecitas hermosas que me ayudaron a atraparte. Déjame contarte. ¡Dígame qué hago! ¡Dígame qué hago! Pues, primero que todo, comportarse como un verdadero jefe de restaurante. Sí, sí, sí. Y lo que va a hacer es lo siguiente. Va a ir antes que su empleada. Es decir, tiene que madrugar más. Y después se va a disfrazar de vaquero y va a observar cómo ella pinta los alimentos. ¡Ah! ¿Con qué así fue? Pero a esta historia le hace falta un pedazo. ¿Cierto, chicas? Sí, 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 don Michelin. Esta vez no le salió la historia como quería. Sí, sí, sí. Porque usted es el verdadero villano. ¡Déjenos contarle! ¡Déjenos contarle! Pues, resulta que él me obliga a vender la comida de días pasados para no tener pérdidas. Pero él no lo quiere aceptar porque no quiere dañar su reputación. Bueno, ¿y usted qué pruebas tiene para comprobar eso? Pues, porque yo lo grabé con esta cámara escondida. Miren, miren. ¡No, señorita! Nosotros en este restaurante nunca venderemos comida dañada. Así que haces el favor y la botas de una vez. Aunque pensándolo bien, mejor sí. Véndela, véndela. Así obtendremos más ganancias y me evitaré comprar más insumos. ¡Ahora entendemos todo con que el villano de todo esto es don Michelin! Tú tranquila, que nosotras tenemos mucha experiencia y sabemos cuál es la debilidad de él. Mira, nosotras vamos a ir donde don Michelin y le vamos a hacer creer que él es la víctima. Sí, sí, sí. Le vamos a dar toda la idea para que crea que te va a atrapar a ti, pero en realidad es un complot para atraparlo a él. ¡Oh, no! ¡Se juntaron todas para atraparme! ¡No puedo creer que todas me hayan traicionado! Pues para que vea don Michelin que el que no corre vuelo, porque muchas veces los jefes le echan la culpa a los empleados solamente porque tienen más poder. Sí, sí, sí. Y aquí nosotras la vamos a apoyar porque ella no se va a dejar de usted. ¡Ay, no! Pues qué miedo. ¿Qué pretenden hacer si ustedes son unas simples clientuchas? ¿Y tú, una simple empleaducha? Pues nosotros lo vamos a despedir y vamos a dejar a cargo a Maye. Sí, sí, sí. Porque ella se lo merece más que usted. ¡Que viva Maye! ¡Que viva! ¡Oh, no! ¡Qué deshonra con mi restaurante! Y eso que viene de generación, generación. ¿Saben qué? No me despidan porque yo me despido solito. ¡Hasta luego! ¡Váyase, váyase, jefe malvado! ¡Y ahora, muchachas, desayunos gratis todos los días! Y este video lo hicimos para tomar conciencia en la sociedad. Tomar el camino fácil nunca será la clave del éxito en los negocios. Si vas a vender algún producto, sea honesto con tus clientes a la hora de la calidad y verás cómo todo resulta bien. Comparte este video si te llegó esta reflexión. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre.